Hola, sean todos muy bienvenidos y muy bendecidos. Muchísimas gracias por recibirme en sus hogares. Les quiero mostrar para hacer puntillas o franjas, bordes o galones, como quieran llamarle, para decorar todo tipo de prendas, desde las de vestir hasta las del hogar. Empezamos por el hogar. Para el hogar podría servir para lo que sería la mantelería, servilletas, carpetas de género, ¿verdad? Paños de cocina. Es una manera muy, muy bonita y muy vistosa de reactivarlos, de ponerlos en condiciones y decorarlos de una manera artística. Para los manteles, como bordes, para las cortinas, ya sea de la parte de arriba de la cenefa, como en el dobladillo, o como en los laterales izquierda y derecha. Quedan muy, muy bonitos. También sirve como alzapaño. Supongamos que acá yo tengo una cortina, imaginémosla, y la puntilla la hacemos del tamaño de lo que sería el ancho de nuestra cortina, y la prendemos con un botón, y tendríamos un sujetador de cortina hermosísimo y muy vistoso. Para la lencería del baño, para las toallas, los toallones, la cortina del baño, porque por lo general en nuestro duchero tenemos la cortina de plástico, y tenemos una cortina de género, ¿sí? Que hace composé con los azulejos y los accesorios del baño. Esto también sirve para decorar la bolsa de los algodones, la bolsita de los adherentes, este, en fin, un montón de utilidad. Para las prendas de vestir sirve para los puños de los suéter, de los pullovers, de las camperas, de las blusas, sirve para cuello de blusa, sirve como canesú también, ¿sí? Este, para los llores, para las polleras, los pantalones, para lo que ustedes quieran. Acá les muestro una idea. Yo tengo este recipiente que es de mimbre, y donde yo guardo mis utensilios para trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, le hice uno de la medida de ella, y en vez de usarla hacia arriba a la puntilla, la puse hacia abajo, ¿sí? Y está unida con un lacito, acá, para sacarlo, lavarlo, lavarla, y plancharla y volverla a poner en condición. Son ideas muy prácticas, este, para trabajar. Le pueden tejer con cualquier tipo de material, ya sea hilo fino o hilo grueso, ya sea brisa, estambres, lo que ustedes, lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer con lo que gusten. Es muy bonito, fíjense en que acá lo tienen en hilo fino, y acá es la misma puntilla y en hilo grueso, ¿sí? La misma tiene dos caras. Tiene esta cara que va hacia allá, y esta otra vistosa que viene hacia acá, tiene una terminación muy bonita. Como la pongan, ella va divinamente. La tejí con un ganchillo 1.75 al hilo grueso, y las de hilo fino las tejí con un ganchillo del 1.25. Tienen que tomar nota para saber cómo tejer estos motivos, cuánto calcular, ¿sí? Supongamos que tienen un paño de cocina, y es a él el que le quieren poner una puntilla, y, no sé, puede que tenga, no sé, 40 centímetros de ancho. Bueno, tienen que tener en cuenta que cada motivo lleva 16 puntos, ¿sí? Y antes del motivo va 7 puntos extra, y al final del motivo también van 7 puntos. Entonces tenemos 16, más 7, más 7, ¿sí? Y entonces van haciendo la cuentita, ¿sí? Solamente ustedes tienen que medir y hacer la cuentita y hacer el cálculo. Cada motivo, repito, 16 puntos. Y siempre cuando van a empezar necesitan 7 puntos y 7 puntos al final. Después ustedes le ponen tantos 16 que necesiten para llegar a la medida que ustedes quieren hacer. Bien. Espero que se haya entendido y que lo puedan hacer. Yo acá voy a hacer una muestra. Yo puse 14 puntos, que serían 7 para el inicio y 7 para el final, y 2 veces 16 para tener 2 motivos para tejer, ¿sí? Esta vuelta va a ser toda de puntos altos o puntos vareta, como quieran llamarle. Contamos 3 y en la cuarta hacemos nuestro primer punto, pasamos y pasamos. Vamos al punto que le sigue, pasamos, 1 y 2. Vamos al punto que sigue, esto es un punto alto de una sacada y de 2. Vamos al punto que sigue y continuamos de igual manera. Así hasta llegar al final de lo que ustedes tengan de cadenas. Ya tengo mi cadena base con los puntos altos. Esto es una prueba, ¿verdad? Es una muestra. Levanto 3 puntos de cadena para subir, que sería el primer punto alto. Y acá vamos a hacer 7 puntos altos, 1 en cada punto alto de la vuelta anterior, que son esos 7 puntos que les dije que siempre tienen que estar al principio y al final, cuando hacemos los motivos, ¿sí? Y contarlos como cadena o como punto a la hora de calcular. Así que tenemos 4, 5, 6 y 7. Y cada motivo lleva 16 puntos. Ahora los puntos que vamos a hacer y las cuentitas que vamos a hacer de punto, eso no lo vamos a tener en cuenta para calcular la medida de la puntilla, sino que eso tiene que ver con el dibujito que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer 4 cadenitas al aire. Así. Levantamos la asada y vamos a contar en la base 1, 2, 3 y en el 4, no, levantamos la asada, no, perdón. Sí, estaba bien. 1, 2, 3, 4 y en la base ahí levantamos 13 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, y 13. Contamos 4 cadenas, 2, 3, 4, voy a hacer un segundo dibujito y contamos en la base, 1, 2, 3, y levantamos nuevamente 13 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora terminamos con los 7 puntos altos, como empezamos, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá la tercera cadena, ahí, el número 7, así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 15, 16, 17, 17, 18, 17, y así ahora tomamos lazada y adentro del huequito de las cuatro cadenas vamos a hacer nueve puntos altos nueve puntos varetas 2 3 4 5 6 7 8 9 acá hicimos cuatro y nos quedan estos dos puntos libres que es donde se apoya el abaniquito y de este lado va a pasar lo mismo estos dos puntos los saltamos y acá un punto bajo y continuamos con punto bajo 2 3 4 5 6 7 8 9 y nos quedan dos puntos libres y otra vez en el arco hacemos los nueve puntos altos 2 2 3 4 5 6 8 y 9 repetimos lo que hicimos saltamos 2 un punto bajo continuamos los nueve puntos bajos así vamos repitiendo los diferentes motivos doy por terminado el final del motivo porque es una muestra cuento 2 y sigo con los puntos bajos hasta el final de la línea levanto una cadena giro y vuelvo a hacer 1 y 2 y con la cadena tenemos 3 levantamos lazada y en el primer punto alto vamos a realizar 3 puntos altos 2 dos cadenitas de separación dejamos este un punto alto libre y en el que le sigue hacemos 3 puntos altos dos cadenitas saltamos un espacio y en el que le sigue seguimos trabajando con los grupos de 3 dos cadenitas saltamos y repetimos 1 dos dos cadenitas y repetimos el último nuestro abanico se amplió queda muy bonita la puntilla y ahora vamos al medio uno dejamos dos cadenitas y hacemos los puntos bajos correspondientes 2 dos dos cuatro y quedan dos y vamos al primer punto alto y repetimos el motivo que son tres puntos altos dos cadenas saltamos 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 un punto y vamos al que le sigue y repetimos los tres puntos altos así hasta terminar así nos tiene que quedar los grupos dejamos dos espacios como veníamos haciendo hacemos el punto bajo y continuamos con los puntos bajos si levantamos una cadena giramos y ahora sin hacer nada nos vamos al hueco aquí y hacemos dos puntos altos tres cadenitas y acá en la primera cadenita introducimos el ganchillo el ganchillo traemos el hilo tomamos esta colita de acá y lo pasamos y hacemos como un chinchos hito se llama pico esto un globito hacemos dos puntos altos y así nos queda el primer dibujito vamos al otro hueco levantamos dos puntos altos tres cadenitas lo pasamos por la primera así traemos el hilo sostenemos la cadenita y lo pasamos hacemos dos puntos más y nos vamos al otro huequito y nos vamos al otro huequito un punto alto dos puntitos altos tres cadenitas introducimos el ganchillo en el primero pasamos el hilito agarramos la cadenita de tres lo pasamos y ya nos queda el pico volvemos a hacer los dos puntitos altos repetimos dos puntos altos tres cadenitas pasamos la aguja traemos el hilo sostenemos las tres cadenitas de inicio y lo pasamos dos puntos altos ahora nos vamos al medio y hacemos un punto bajo así ahora hacemos lo mismo con lazada nos vamos al hueco traemos y hacemos el primer punto alto el segundo y repetimos el dibujo que veníamos haciendo tres cadenas lo pasamos y lo volvemos a pasar y tenemos el piquito dos puntos altos y seguimos repitiendo nuestro motivo terminada la secuencia final de los abanicos con el pico unimos en la primera cadena con un punto bajo así y hacemos una cadena más para asegurar la labor cortamos y después escondemos bien nuestro hilo y así nos queda la puntilla de este lado ahora vamos a girar la labor y vamos a hacerle el borde citó final a la puntilla levantamos en la primera cadena lo pueden hacer en otro tono a contrato no digo están usando blanco y pueden poner otro levantan una cadena y van tejiendo 1 2 3 puntos bajos yo ya voy a escondiendo mi hilo así tengo tres y ahora levanto tres cadenitas igual como hicimos recién el famoso pico y hacemos lo mismo nos queda el chichón citó saltamos un punto y en el que le sigue volvemos a repetir tres puntos bajos 2 3 ahora otra vez tres cadenitas y hacemos el pico citó así saltamos un puntito y en el que le sigue un punto bajo 2 3 hacemos el pico saltamos un punto y continuamos con los tres puntos bajos y repetimos toda la secuencia al largo de nuestra puntilla cuando terminan la vuelta del famoso pico terminan con el punto bajo final de los tres hacen una cadena extra para asegurar la labor cortan el hilo y lo esconden muy bien y ya tenemos nuestra puntilla de dos caras si bien bien bonita espero que lo puedan hacer que lo puedan resolver que puedan adornar cuanta cosa se le ocurra si cualquier duda cualquier comentario que me quieran dejar este a la brevedad de lo posible se los responderé les mando un abrazo muy muy sentido y muchísima luz y bendiciones para cada hogar cada familia y cada país muchas gracias y si pueden compartan en sus redes sociales hasta pronto